Mis queridos hermanos y hermanas de nuestra familia salesiana en Centroamérica, estoy a punto de irme al aeropuerto para regresar a Roma y en pocos días irme a otra cultura muy diferente de esta de ustedes, les hablo de Zambia y Malawi, pero me voy con un sentimiento muy hermoso, ha sido una visita de 12 largos días, muy llena, muy llena de encuentro de familia, muy llena de fraternidad, muy llena de salesianidad, también de presencia y anuncio del Señor y muy llena de jóvenes, ustedes se las han arreglado para que estuviera permanentemente rodeado de jóvenes. Me voy con el corazón muy lleno, me llevo tantísimos besos y abrazos dados y recibidos y me voy con una profunda serenidad porque siento muy vivamente que Don Bosco vive en Centroamérica, que nuestros santos y beatos siguen realmente dando fecundidad a esta tierra hermosa. Sueño con un futuro bello porque la realidad es muy esperanzadora. Confío plenamente en ustedes y solamente les pido que nunca olvidemos a nuestros destinatarios, muchachos, muchachas, jóvenes y siempre entre ellos los más necesitados. Cuídense mucho mis queridos hermanos y hermanas hasta que podamos vernos, que por supuesto lo deseo y vendré de nuevo cuando Dios lo permita, si es así, con el corazón preparado para el reencuentro. Hasta siempre, les quiero con todo mi corazón. Dios les bendiga y nuestra madre auxiliadora.